Ya no podré confiar en ti nunca. Prepárate a recibir mi ataque. ¡La aguja escarlata! La aguja escarlata causa una herida superficial imperceptible, pero el dolor interno va más allá de la imaginación y lo sentirás muy pronto. Ahora, el veneno del escorpión está corriendo por todo tu cuerpo. ¿Cuál eliges, perder tu orgullo o la muerte? Cualquiera que sea tu respuesta, ¡no importa! ¡Las quince agujas! Si en verdad quiere el perdón, entonces tendrá que pagar sus deudas con su vida. Finalmente está sangrando. Perderás la conciencia al igual que todos tus sentidos por la hemorragia. Sin embargo, aún queda la última aguja, la que será tu tiro de gracia. ¡La letal Antares! Soportaste todas las agujas anteriores, pero Antares con toda seguridad habrá de acabar contigo. Así es, Ganon. Todo terminará ahora. Para siempre. ¡La aguja escarlata más poderosa, Antares! ¡Espera! Él detuvo mi hemorragia en lugar de utilizar Antares en ese último golpe. De esa forma me ayudó para poder cumplir con mi penitencia. Tan solo te permití extender tu vida un poco más.